Si tú buscas un ser bueno no vengas a mí, porque no tengo esta virtud. Si lo buscas rico, fascinante, no soy yo, yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás jamás tu mano a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos, así que niña no te enfades, porque te diga la verdad. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. Vendrá acaso el día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí. Cualquier chica hablará de mí con ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras. No más lágrimas ni te preocupes más de mí, porque muy alto volaré. Yo he embrollado tanto que hasta él, yo le mentí, que es perfectísima bondad, pero aún me puede perdonar. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. Y una nube que revuelta baja y vuela baja, va y me envuelve sin sentir. Y me arrastra sobre la montaña, siempre azul, mis pies cansados, no lo siento ya. Yo no quiero ya volver de nuevo, ¿qué me importa? Me avergonzaré de mí. Más la cosa que me diga nuestra tierra, sí, es la voz tuya que me llama, enamorada cual jamás. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y no me arrepiento, antes recomenzaré. Embrollada, medio munda, todo siempre mentido, aunque nadie lo haya sabido, porque la única ha sido tú. Yo comprendo que he luchado como muchos la vida y a la postre solo he pagado una lágrima de mal. La, 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 la... Si tú buscas un ser bueno no vengas a mí, porque no tengo esta virtud. Si tú buscas un ser bueno no vengas a mí, porque no tengo esta virtud. Si tú buscas un ser bueno no vengas a mí, porque no tengo esta virtud. Si tú buscas un ser bueno no vengas a mí, porque no tengo esta virtud.